Hola amigos, buenas tardes. Estamos a punto de iniciar esta. Ya, ya Pablo, ya Pablo. ¿Por qué te manchaste? Compartiendo en redes sociales. Nos quedamos que darle muchas gracias a todos. ¿Va a venir el Ferwey? Sí, sí va a venir Fernando también. ¿Lo dejó venir la novia? ¡Cierto! ¡Memes! 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 Saludos a sus amigos de Los Paseños por acá. Acompañando al compadre. Somos los que vamos a tocar, viejo. ¡Ay, ya pichis! Los amigos de Los Paseños Matarote con todo ahí en vivo, de todo color. Te dan las canciones y correr también. Saludos, viejo. Saludos, viejo. ¿Usted no pistea o qué? No, respeto, mire. ¡No, respeto! ¡No, respeto! ¡No, respeto! ¡No, respeto! Tema en el Tema. Tema en Feyenoord. Tema en el Tema. Vale, teömidos. Estamos aquí para apoyarlo, tanto yo como Luis. Esperemos contar con el apoyo de todos ustedes y muchísimas gracias por todo el apoyo recibido otra vez. Ey, ¿qué onda? Aquí los saluda su amigo Fernando Podaca. Soy requinto y compositor. No mames, a la verdad lo que crees. Porque ahorita que estaba en Luis nadie estaba a la mierda, pues. Ey, ¿qué onda? Los saluda su amigo Fernando Podaca. Yo soy el encargado de tocar requinto en la agrupación de Erika Alexander y de componer algunos de los temas. Esperemos seguir con... Yo vengo al gollete, no más. ¿Sí, no? Ahí para que esperen el videíto de no piden mucho, composición de un servidor. Esperemos que lo apoyen machín ahí. Porque el ángel aquí me está engañando, si no lo apoya me va a seguir engañando. Ya, ya, ya. Ya, ya me... Maricaria. Ay, perdón. No, no sé. Dale, dale. El flor eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Dale, dale. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así se va feliz. Vamos a... Yo soy su amigo Erick Alexander, y pues estamos agarrando cura un rato. Está el equipo HBA y Chile Records, y pues nos la vamos a pasar muy bien, y pues espero que ustedes disfruten también de este video. Saludos. Vamos a cantar unas canciones también, a ver si les gusta. Si no las sabemos, pues las vamos a inventar, a ver cómo las hacemos. De todo, canciones viejitas, movidas, románticas, unas para llorar, otras para brincar, para bailar, todo. El próximo video oficial que vamos, que vamos a estar trabajando, va a ser de No Piden Mucho. Vamos al coro. Que ya no piden mucho, solamente buscan que las llenen de caricias. Que ya no piden mucho, igual de vez en cuando le regalen una sonrisa. Que ya se están cansadas, del castillo dorado, de ese que tú tanto le hablas. Todo sería mejor, si se lo demostrara, siempre de un cuento de alas, una historia normal. Mucho feliz, hasta la verdad. A que lo esperen. Muchísimas gracias por el gran apoyo. Y nos vemos con mucho cariño. Para anunciarles que tengo en venta estas playeras, que gusten las. Están a la moda y están medio florindas, pero no hay miedo. Están a su garranta y en tres pagos. Yo no canto, yo no canto. Otra vez, otra vez. Yo no lo puedo pasar en el otro. Que el flor eres hermosa, que es perfuma rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Otra vez, otra vez. La bola, la bola, la bola. La bola, la bola. Que el flor eres hermosa, que es perfuma rosa, que ha nacido para mí. Acércate a tu pecho el mío y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Oye, canta, oye, canta también Suéltelo, vuelvo un poquito Yo no sé lo que tengo Pero sí que es lo que quiero Hermosa ¿En nada de silicón?